Tras la llegada del capítulo 173 de Boruto Naruto Next Generations, sin duda la situación ha cambiado. Algunas personas dejarán de decir que Boruto es aburrido o que sinceramente ya no tiene sentido, cuando en verdad apenas todo comienza. Como nos hemos dado cuenta, esto es un filler o más bien es parte del anime y aún así tiene tanta acción que nos deja intrigados con lo que pasará. Desde un Shinju hasta de nuevo enfrentarse con Deepa, Vickta que son personajes de la organización Kara la cual está causando tanto revuelo en la versión manga. Así que si más preámbulo quieres escuchar acerca de todo esto, permanece en el video. Tras la aparición de Mishiki, las cosas van tomando un rol más importante, porque nos estamos dando cuenta hasta donde es capaz de llegar este por sus compañeros. Los que seguimos el manga sabíamos de esto, pero en la versión animada nunca había sido mostrado de tal manera. Dándonos cuenta que incluso Orochimaru está muy interesado en lo que este decidirá. Asimismo su clon hermano Locke, tras haber sido sedado por su hermano Locke, pienso que quizás este para traerle tranquilidad a su pequeño hermano Mishiki, irá a ese lugar donde se encuentran Boruto y Sarada que son la máxima preocupación de Mishiki. Mishiki ayudándole solo en el momento necesario, quizás mostrándose hacia Boruto y Sarada como el Mishiki 1.0 o el hermano Locke. Sinceramente me encantaría ver la reacción de Boruto y Sarada al darse cuenta del parentesco de este sujeto con su querido amigo Mishiki. También me encantaría ver de que es capaz Locke y hasta donde puede llegar su poder, quizás este les ayude a enfrentar a Dipa. Aunque sinceramente creo que todo este entrenamiento que Boruto y Sarada tuvieron, como ellos mismos lo han dicho, sirvira para poder enfrentar a Dipa y de una vez vencerle. Hablando de Víctor y el señor feudal, me hace recordar que en el pasado se dijo que la organización Cara tenía gente infiltrada en los más altos mandos del mundo. Y estos son los señores feudales, los cuales tienen el control de las tierras gracias al dinero que poseen. Entonces como dueños de cada lugar, ellos tienen el poder de decidir muchas cosas. He ahí donde Cara está inmiscuido y donde quizás estos los estén controlando con algún jutsu parecido al que Víctor estaba utilizando con este señor feudal. Por si aún no lo sabes, los señores feudales tienen el poder incluso de quitar o derrocar al Hokage. El Hokage simplemente es el peón del señor feudal, el que decide que hacer es el señor feudal, el que ordena como las cosas deben ser es el señor feudal. Asimismo, se sabe que en estas reuniones que hacen los señores feudales, algunos están diciendo que quieren derrocar a Naruto. Y es ahí donde el señor feudal, aquel que recordamos, que Boruto conoció tras la aparición de Chojoji, habla muy bien de Naruto y lo defiende, por la tremenda relación que estos tienen. Y por esa razón, aún no le han derrocado. Ellos utilizan como pretexto que tanto Naruto como Sasuke poseen demasiado poder para solo pertenecer a una aldea, y que en cualquier momento, si ellos lo deciden, pudieran conquistar el mundo entero. Y que por ende no conviene que Naruto esté en ese puesto. Por eso es importante hablar de esto y de cara, ya que esta organización tiene control sobre muchas personas dentro de estos reyes del mundo. Por lo tanto, es importante notar esto y platicarlo, para que quizás te des cuenta en el futuro, si algo está pasando con ellos. Hablando de lo que vimos en el capítulo, se me hizo tremendamente interesante ver a este Shinju, a este dios árbol creado por Hashirama. Si, creado por Hashirama, porque es gracias a estas células que se ha creado esta versión Light, o pongámoslo así, una versión creada en laboratorio del Shinju. Esto refuerza una teoría que yo tenía anteriormente, donde te decía, que más que revelarse que Hashirama había recibido poder de Ashura por ser su reencarnación. Este había recibido directamente el poder del dios árbol, del Shinju. Por eso es que poseía el poder del Mokuton. Recordamos que Hashirama con el Mokuton es capaz de absorber el chakra de las veces con cola, de las personas y demás, y regenerarse. Algo que parece ser, claramente, el dios árbol. Por ello, Victor descubrió eso, y sabe que necesita las células de Hashirama, para poder crear este árbol y fortalecerlo con el poder de Hashirama. Se me hizo bastante interesante ver como el sueño de Victor, había sido mostrado para con el señor feudal, gracias al Genjutsu. Quizás lo que él plantea no es tan malo, el no envejecer, el tener la habilidad regenerativa y demás, eso sin duda es bueno para la humanidad. Pero realmente lo que está haciendo es otra cosa. Quizás quiere revivir al Shinju para, no sé, darle más poder a su líder, o para simplemente simplificarle la tarea que está buscando hacer. Jigen, barra Ishiki, está buscando complementar el poder del Shinju para así absorber el chakra, que alguna vez debió absorber Kaguya y así crear el verdadero fruto del árbol. Al parecer, parte de sus experimentos los ha creado en él mismo, ya que parte de su habilidad regenerativa, sería algo de lo que él quisiera haber creado, es lo que se entiende. Se me hizo muy tétrico ver como le arrancan el brazo, como lo maneja ahí, como si fuera una marioneta, y así mismo como lo atrae a su cuerpo, tal y como lo hizo Kakuso en algún momento. Si mal no recuerdo, en esta aldea donde se encuentran, o en esta tierra donde se encuentran, es cerca de la aldea de Kakuso, quizás por ahí se basó para crear dicho poder. Lo que nos hace entender que quizás Kakuso estaba unido también al dios árbol y demás, porque como todos sabemos, cada poder del mundo ninja ha nacido gracias a este dios árbol. Por lo que determina que quizás, el poder de Kakuso haya sido una especie de variante del mismo. Yo sinceramente estoy muy intrigado con lo que va a pasar en el siguiente capítulo, sobre todo por el Shinju, más que por la batalla de Deepa versus Boruto y Sarada. Obviamente, creo que Sarada y Boruto vencerán a Deepa, porque ese es el clímax que se busca tras su entrenamiento. Aunque sinceramente pienso que debería de no ser así, porque Deepa lo veo más como un personaje al cual se le pudiera sacar mucho más jugo. De igual manera, Victor no deja de ser poderoso y también Konohamaru no deja de ser inservible. Al parecer, Mujino está teniendo mejor rendimiento que lo que tiene Konohamaru, que supuestamente podría ser el siguiente Hokage. Pienso que lo están dejando así hasta que aparezca en su versión como en el manga, ya que en el manga sinceramente se luce bastante. Y creo que muy próximamente, ya que se dijo que este arco del manga donde Konohamaru se luce, está próximo a animarse. Por lo tanto, veremos a Konohamaru de una vez por todas lucirse con nada más y nada menos que contra ¿Quién? Kashinkoji. Como dato curioso, este personaje llamado Victor tiene un poder regenerativo, el cual ha sido descrito desde hace años en el manga. Y por ende, también ha sido utilizado aquí. Kashinkoji, que tiene que ver con algo con él que no les voy a decir mucho porque, si no les spoileo, utiliza una técnica la cual no le permite regenerarse. Ustedes pronto lo verán y sencillamente será épico. Sin más que decir, yo he sido The Jar Jar Hero. Espero que este video les haya gustado, dejen su like, compártan y demás. Perdonen por la tardanza en traer este video, pero sinceramente quería ver el capítulo con tranquilidad. Namaste, Dios los bendiga. Kashinkoji.